¿Por qué dar a conocer estas declaraciones de Carlos Raffo cuando este mismo había afirmado que le iban a negar de todas maneras? En principio yo pensaba que... Bueno, de hecho, a ver, todo este tema de la declaración de Raffo está tomado de una noticia del diario El Mundo, del diario español. Y de hecho es lo menos importante de la noticia, tal como está reflejado allí. Es una anécdota que yo explico al final de la noticia. Yo básicamente lo comenté porque pensaba que ya no tenía ningún interés en sí el tema de lo que Raffo hubiera dicho o dejado de decir. Porque además muchas veces, como se ha visto en ese vídeo nuevo, muchas veces se ha expresado su devoción por Fujimori. Y yo había explicado en mi blog que lo que quería era básicamente explicar la anécdota de tener grabado ese momento de confidencia de él. Y simplemente lo expliqué por esa razón. No me esperaban ni que Raffo se pusiera así como un animal. Y bueno, también pienso que todo forma parte del juego mediático y que a él le ha venido de perlas ahora este tema para volver a primera plana. ¿Y qué le diría a Raffo quien dice que usted no tendría credibilidad porque vino a burlarse del Perú? Bueno, no vine a burlarme del Perú. Más bien vine a casarme. Creo que no es lo mismo exactamente. Al menos la primera vez que fui al Perú fue para casarme. Después, en segundo lugar, la idea del documental no fue la idea original no partió de mí, sino de un peruano. Y todo el equipo que hizo el reportaje fue peruano. O sea que, en ese sentido, desde mi punto de vista como español, no fui a reírme del Perú, sino que fui a reírme con los peruanos de sus propias obsesiones, como digo, y tabúes, sobre todo con respecto a España. Además, siempre me he reído también de España sin ningún problema. O sea que, en ese sentido, no tengo ningún aire de superioridad. Llevo cinco años viajando al Perú, no solo a Lima, como muchos limeños, sino a muchos sitios del Perú, desde Pucalpa en la selva hasta Piura. Y, en segundo lugar, si Raffo considera que es una burla al Perú, el milagro peruano, el documental, entonces son muchos peruanos riéndose de él. No un español, sino muchos peruanos. Así que, no, básicamente pienso que, básicamente a él le interesa generar esta polémica. Porque, bueno, él estaba apartado de los medios de comunicación, ¿no? Y ahora, con eso, pues, vuelve a aparecer. ¿Usted cree, de todas maneras, que el plan de los fujimoristas, al llegar al poder, de todas maneras, va a ser liberar al Perú? Yo nunca hablé de los fujimoristas, ni hablé de Keiko. Yo siempre he hablado con respeto, desde mi experiencia, siempre he hablado con muchísimo respeto, tanto de Ollanta Humala, como de Keiko Fujimori. Y a mí no me vais a oír hablar, a no ser que, de repente, pues, me empiecen también a insultar, como el señor Raffo. Y no creo que sean tan... Creo que son más inteligentes. Nunca me vas a oír hablar mal de ellos, desde mi experiencia. O sea, yo creo que Raffo está hablando por sí mismo, siempre. Creo que nunca está hablando... Desde luego, creo que no está hablando en nombre de Keiko. Y, es más, yo creo que le está pagando alguien del humanismo para minar desde dentro el fujimorismo, porque me parece que es el mayor saboteador del fujimorismo que puede existir. Estoy seguro que Keiko Fujimori hace tiempo que quiere alejarse del señor Carlos Raffo, porque es el peor favor que se le puede hacer al fujimorismo, ¿no?, una persona como Carlos Raffo. O sea, yo creo que está pagado directamente por algún humanista para que sabotee desde dentro la ideología fujimorista y lo está haciendo muy bien. O sea, yo creo que la gran esperanza ahora mismo de Ollanta Humala es Carlos Raffo. Quiero que quede muy claro. Tengo, o sea, como te diría, he sido recibido tanto por Keiko como por Ollanta de manera impecable por parte de ambos. O sea, que puedo tener mis más y mis menos y mis discrepancias a nivel ideológico, obviamente, pero no te voy a hablar mal, no puedo hablar mal ni de Keiko Fujimori ni de Ollanta Humala. O sea, no tiene nada que ver con este patán de feria, ¿no?